Soy Marcos Madero 10, del Infantil A, y vengo a hacerte una pregunta. ¿Con qué jugador de primera división te identificas? Con el jugador que más me identifico es con Sergio Ramos, porque es un jugador rápido, que juega, es diestro y juega en el central zurdo, y siempre he jugado en el central zurdo, y porque es mi estilo de central. Hola, soy Víctor y soy un jugador del Infantil A, y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo para ti esta temporada? Como objetivo personal, intentar sumar lo máximo al equipo, intentar sumar muchos minutos, y está claro que intentar jugar plío. Hola, soy Mario Villanueva, jugador del Infantil A, y te voy a hacer una pregunta. ¿Hay buen ambiente y compañerismo en el vestuario? Claro que hay buen ambiente en el vestuario, es el principio, pero bueno, hay muy buenas personas, hay gente joven, gente bastante experimentada, y nos llevamos muy bien, como una familia. Hola, soy Arturo, jugador del Infantil A regional, y vengo a hacerte una pregunta. ¿Quién es tu ídolo futbolístico de la infancia? Mi jugador favorito desde la infancia siempre ha sido Sergio Ramos. Siempre me he fijado en él desde pequeñito, y bueno, hasta el día de hoy sigue siéndolo. Hola, soy Vlad, soy jugador del Infantil A, y quiero decir una pregunta. ¿Por qué has elegido esa posición en el fútbol? Mi posición yo no la elijo, la eligen los místers, ¿no? Desde pequeño te ven en tus cualidades, se fijan en ti, y deciden cuál es tu posición y en la que desarrollas mejor tus cualidades. Hola, soy Ibai, jugador del Infantil A regional, y vengo a hacerte una pregunta. ¿Tienes alguna manía antes de los partidos? Tengo varias, pero las que nunca pueden faltar es la muñeca izquierda vendada, y antes de salir a jugar siempre activo el tórax. Hola, soy Alex, jugador del Infantil A, y te quería hacer una pregunta. Si te sobrepasa un jugador una vez, te sobrepasa otra, y te sobrepasa otra, ¿qué haces? Pues seguir trabajando, seguir intentando ganarle el duelo, y nunca pensar en que me va a ganar en la próxima. Hola, soy Ibai, jugador del Infantil A, y venía a hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu primer club de la infancia? Empecé en el equipo de mi pueblo, que es de vuelo a Punta Ambría, y del Punta Ambría desde muy pequeñito al recreo. Hola, soy Rubén Palomo, jugador del Infantil A, y te quería hacer una pregunta. ¿Siempre has jugado de defensa? No, desde pequeño era medio centro, y alternaba con laterales, pero ya con el físico y los años, los entrenadores deciden ponerme de central.